El día de hoy, junto a todos los ciudadanos del municipio de San Cristóbal, a los tachirenses que hoy sienten la gran necesidad de seguir esperando la salida de Daniel Ceballos de esa cárcel de Ramo Verde, donde está injustamente detenido, donde hoy cumple un año, hombre que ha luchado por los principios, valores de todos y cada uno de los venezolanos y que hoy más que nunca está dando la cara por todos y cada uno de nosotros. Es por eso que hoy, con mucho orgullo, con mucha honestidad, estamos aquí los venezolanos, los tachirenses. Hoy tenemos la visita de varios personajes, varios políticos de Venezuela que están acompañándonos porque esto es un día que representa la libertad, es un día que representa la honestidad de un hombre que ha luchado por su pueblo y que hoy, por supuesto, está del lado de los ciudadanos. Así que hoy, desde aquí, desde este espacio de la Plaza de los Mangos, nosotros esperamos la libertad de Daniel Ceballos, esperamos tenerlo aquí para que siga luchando hombro a hombro junto con todos nosotros y, por supuesto, aprovechar este momento para hacer una convocatoria a todos nuestros ciudadanos. A que sigamos en la lucha, a que sigamos en esta defensa por los derechos, principios y garantías de los venezolanos y que no decaigamos, que la esperanza nunca se pierde, que la libertad está a la vuelta de la esquina, que más temprano que tarde vamos a salir de la situación en la que estamos. Así que nuestro llamado a nuestra gente a seguir luchando y a seguir trabajando por Venezuela.